Más música, vamos a estrenar este temita, esto se va para mi carnal El pinche Chaparrito del Sabor hasta la Agrícola Patitlán Toda mi gente de la Ciudad de México ¡Bailamos sabroso, dice! Vamos a bailar este temita, nuevo tema, nuevo exclusivo de mi carnal El Chaparrito del Sabor ¡Bailamos, dice! Se llama y se titula El Llanto Viajero ¡Dice! ¡Échale Sabor! ¡Ya iniciamos! Y va para atrás, va para atrás, chamaco, porque quiero ver pista llena, dice Escucha cómo empieza ¡Guitarritas! Angelito, yo ese mi carnalito ¡Dice! ¡Que Sabor! Sargento Niebla ¡Puebla de Desconce! Ese muñeco ¡Gupillo! Sonido de paz, dice ¡El Beto! ¡Famosita! ¡Nahuy! Y adictiva, dice ¡Eaudita! ¡Sidey Danza Vica! Esto dice Angelito, yo ese Ese, ese Michel, dice Yoselito ¡Venga para Tomasito! ¡Delsito! Todos mis hijados, dice Angelitos de la Cumbia ¡Soy mi madrazo! ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Ándale! ¡Que Sabor! ¡Venga! Dice para Organización San Diego Todas dice San Diego ¡De la Cumbia! ¡Soy mi madrazo, César! ¡Sonido! ¡Zombie! ¡Ándale, dice! ¡Venga! Para agrupar su Proyecto X De Tinto Vega ¡Que Sabor! Porque venimos por una razón A representar, dice A la organización Irresistible Tano John De puro corazón Travesita Nena ¡Venga, dice! ¡Que ilusión! Sonido Mercurio ¡Famoso Chetos! Sonido Travesito USA ¡Ese triste! Sonido Villafranco Publicidad de la chiquita Petitochi ¡Este lo dice! ¡Famosísimo Roly Mix! Organización Inicestible de Nueva York, dice ¡Siempre con nuestros padrinos Sonido Zombie Son mi madrazo, César! ¡S-S-S-S-Sonido! ¡Eso va! ¡S-S-S-S-Zombie! ¡Ándale! ¡Venga, saludazo, César! ¡Para esa muñequita! ¡Eso lo dice el finche Mr. Money! ¡Siempre contigo, Sonido Zombie! Son mis madrazos, César! Auténtico y original Tema Nuevo ¡Éxito Nuevo! ¡Para mi carnalito! Ese dice ¡Ese dice! ¡Suerte de ley, César! ¡Suerte de Rey! ¡A huevo! ¡Salud para Cholula! ¡Venga, dice Bram! Conejo No lo pienses mija Dice Que sabor Deba nuevo Éxito nuevo Ahora un éxito con sonido zombie Dice para mi canal El chaparrito de sabor Y el grupazo proyecto X De mi canalito Tino Vega A huevo Que sabor Dice Fala ojos tristes Hasta Chololita la Bella Ese Cholo Ese Fronteras Hasta Dice Bronze Andale Para todos mis hijados Niños de la noche Los de madras Venga dice para Los reyes del éxito Carlos Vázquez mi canalito Venga dice para Rosy Griselda Ángel Roque Padrinotas y madrinotas de la cumbia Para ese maldito Bobby A huevo ese Candela Records Shadow Records Ahí está para Iván Cantor mi canalito Parece maldito Odi Toche la banda que nos acompaña Toda la banda borracha Siempre contigo Sonido Zombie Zombie Madrazos Zombie Zombie Y eso Se llama Se titula El llanto Del viajero Dice Así como Sonido Zombie Para mi canalito Ese carquis Todos mis hijados De la matraca Hasta el poñequito La bella Ya se va Para sabrosito USA Travieso USA Mi canalito Hasta allá Tomás señores Bueno pues